Hola que tal, muy buenas, aquí me tenéis otro lorescore del Dark Souls 2 en este tercer DLC del Rey de Manfield Estoy limpiando esta zona que no se ve ni torta Ostras que hay otro caballo de estos Bueno, ahora os cuento Voy a concentrarme porque estos caballos a los que te descuidas se matan Toma ya Toma ya Toma ya Son criminales, en serio Esta zona es de lo peor De lo peor de este juego En serio Toma ya otra vez Toma ya otra vez Si es que son... Tafiturnos de estos caballos Oh oh Que palmo Que la voy a palmar Ay, ay, ay Uhhh Vale Estoy en una zona nueva que todavía no había visitado Y como podéis ver No se ve absolutamente nada Entonces, hay... Hay mucho... Bueno, hay precipicios Que como podéis ver que no se ve nada Con la niebla Hay zonas que no se... Es que no se ve nada Hay zonas con... Con precipicios Que si te descuidas pues te caes Y luego que te van apareciendo caballos 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 de estos Si vas corriendo a saco Pues se te acumulan los caballos Entonces al final he decidido Veis Eh... Coger Coger a un... NPC En este caso es la Abadesa Fiba Y mira me voy a dedicar a... A limpiar A limpiar toda esta zona Porque luego también hay... Hay una niebla Pero claro cuando llego a la niebla Llego sin pociones Sin... Magias Y bueno... Tampoco es plan Así que me voy a limpiar toda esta zona de caballo Y iré a por el... A por el jefe supongo que será Madre mía Son... Son criminales En serio Y al final he optado por no avanzar O sea quedarme en una zona Que ya veis Te quedas un rato quieto Y te van... No caballos Porque si no te pueden aparecer de dos en dos O... Te salen tres En fin Yo creo que esta zona es de las peores De este juego Para mi eh Porque ya no solamente es los... La dificultad de los caballos de estos Sino... Que le añaden la niebla Que no se ve ni torta En fin... De lo peor de este... De este DLC del juego Vale chicos Pues ya tengo la zona limpia Absolutamente No me sale ni un caballo Ni ningún NPC rojo No me sale nada Y he quedado con cucarache Con Yasamaru Para que... Me ayuden con el siguiente jefe Venga chicos Venga chicos Cucarache no se si esta Creo que no... No se mueve no? No se mueve... Cucaracha... Algo estar haciendo digo yo Voy a ir a ver... No se lo he dado cuenta Ni que lo he invocado Y Yasamaru... Ha seguido hacia adelante O que? A ver si se viene Vale... Ya esta aquí cucaracha Bueno pues vais a ver Que no tengo... No tengo ya caballos No me salen Que es lo que yo quería Porque... No es bastante engorroso Ya has despistado con la niebla Y... Que te aparezcan los caballos Pues no... No ayuda demasiado A llegar... A la niebla Así que... He estado aquí Pues mira... Limpiando y leveando Porque... He cogido un montón de almas He subido unos cuantos niveles Y bueno... Al final pues eso Tengo la... La zona limpia Vale... A ver... Hay que coger... Y el muro hay que dejarlo aquí a la derecha Primero hay que ir hacia la luz En la luz... Vas directamente hacia la luz Y luego tienes que dejar el muro este Aquí a la... A ver... A la derecha... Que te vas guiando más o menos por eso Por el muro... Porque es que si no... Aquí te pierdes... Es mortal... Es mortal esta zona... Ya veis como está el suelo de manchas de sangre... Para que os hagáis una idea de lo que es la zona... Y a ver si consigo matar... Al jefe... Porque... Hemos venido ya varias veces... He venido con... 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 كم... Hay que tener... Es mortal esto Yo creo que aquí se han pasado un poco Vale, esto tened cuidado Si os encontráis Cuando encontráis las cajas No tiréis hacia adelante porque hay un barranco Y están ahí puestos con toda la maldad del mundo Para que continúes hacia adelante y te estampes Vale Pues ya estamos aquí Si ya nos conocemos el camino de memoria Ya habéis visto que ni un caballo Ni NPC ni nada Y aquí sale un NPC rojo Y tampoco Y tampoco me sale ya Vale Pues nos dábamos ahí al lío Loot más para del rey Au Ah, me he chocado con cucaracha creo que ha sido Y a mí me ha dado Y al otro no Si es que Vale, como podéis ver Hay dos, hay otro ahí Que al cabo de un rato baja Son bastante rápidos Quitan un montón Te hacen Au Te hacen magia Y con uno ya es complicado Pues imaginaos con dos Es como Es como el Abba Bueno, la Abba La otra mascota del rey Ya Jolines Vale, este va a tirar magias Y me las va a tirar a mi pico Vale, pues Lo mejor es Cuando te tiran las magias de estas Es cogerlas en diagonal Para que no te cojan No quería que me saliera eso Intentaré llevarme uno Para que al menos Estén centrados en el otro Porque Porque si no se juntan los dos Y la cosa se complica ¿Veis? A menos llevarme uno Que esté así Tonteando un poco conmigo Ven para que hiciera Que hiciera Vale, que va a tirar magia Vale Que hay que ir con cuidado Porque a veces Te hace el zarpazo este Pero te lo hace tres veces ¿Veis? ¿Qué ha hecho ahora dos? ¡Wow! Ostras, que ahora los dos vienen a por mí Y esto como va Hay que ir con mil ojos aquí Con mil Vale, una ya Creo que está medio Sí, ya está muestra La El loot O la luz No sé lo que es Venga va Que me queda nada Un toque Estoy a punto ya De morir Me he quedado sin Sin frascos de estos Pero en nada Vale, uno ya está Vale Bueno, pues ahora que Vigilar a este Ahora amigos Salen Máscata del rey Bueno, es que le quite mucho Pero bueno Vale Vale Ahora Ahora es la hora De golpear por detrás Ahí a Samar Dándole caña Me la estoy jugando Que me va a comer Socorro Menos mal Que me tome La Gema de vida Que me iba rellenando A medida que me iba quitando Salud Menos mal Pero mirad como estamos Los tres Es que se han pasado Con este jefe Es mortífero Y ahora encima Entra en furia Señores Esto ya es Si ya es difícil Y normal Ya en modo furia ¿Veis que está rojo? Creo que le quito Hasta menos y todo Sí Le quito la mitad Menos Porque antes creo que Le saqué doscientos y pico Y ahora solo Ciento y algo Y con las magias Igual Buah Pues a ver si se le quita pronto Esto nos ha echado Está muerto ya Ostras que manda cucaracha Que se lo come Pobrete Venga va Ole Ole toro Vale Vale Se le ha quitado ¿Veis? Que le ya le sacó Doscientos 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 doce Y antes solo creo que eran Ciento dieciséis No me ha quedado Poco esto Porque si no Nos morimos aquí ya Para matarlo O sea O sea Otra magia Toma Viento Venga 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 Que ya lo tenemos Venga Va Vale Que bien Victoria conseguida Menos mal Me ha costado esto Vamos Vale Pues nada Gracias a cucaracha y a Samaru Por echarme un cable Pues nada más chicos y chicas Que espero que os haya gustado No os olvidéis De darle a like De suscribiros a mi canal De dejarme vuestros comentarios Podéis seguirme en las redes sociales Facebook y Twitter Muchísimas gracias por verme Y hasta el próximo vídeo Adiós